Hola, me llamo María Eugenia. Hoy, como día de la poesía, quiero leer dos poemas que escribí hace algún tiempo y espero que os gusten. La primera se titula Amor desesperado. Vida sin ti ya no es vida, que vida sin ti no quiero. Hoy está mi sangre negra para matar el tormento de amores tan imposibles que van rajando mi cuerpo. Un negro escorpión misterioso que corre los sentimientos. Tú a mí quererme lo quieres y bien sabes que te quiero. Elévame con tus alas hasta el infinito eterno, donde la luna es más luna y brillan más los luceros. Igual que dos gavilanes, volemos al firmamento sin ataduras ni lastres, donde no rasguen el velo de este amor tan imposible que está rajando mi cuerpo. La segunda se titula Rojo y dice así. Si al volar la mariposa dejo un polvillo de plata que ciegue en tus ojos negros, negros brillan los puñales que están rajando mi cuerpo. Ya vienen por el camino cuatro jinetes de acero montando unas jacas negras, tan negras como tu pelo. Amor, no quiero perderte. Te arrancarán de mi vera y será muerto tu cuerpo. Roja se hará tu camisa. Rojo será el limonero. La luna será muy roja. Rojo el reflejo del pelo. Roja la mar cuando duermas. Y yo, con el pecho abierto, iré por la mariposa, que con su polvo de plata, cerró tus ojazos negros. Gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Suerte.